Porque ayer se dio a conocer una fotografía de que dieron la vuelta al mundo, ¿saben de quién? De una presidenta, pero no nuestra presidenta Michelle Bachelet, sino que la presidenta de Croacia ¿Vos tenés algo rica? No, no se ha puesto respeto con la presidenta de Croacia Lo que está diciendo Salpate es lo que dijo el mundo entero Esta rubia estupenda, jovial, es la presidenta de Croacia 47 años 47 años, pero lo más increíble es como la actitud porque está como haciendo playita más o menos Mira, mira la fotografía Es de todo mi gusto Ella se va con Linda Graval Katiravich Y la actitud que tiene No sé si la paparasearon, no sé si estaba de vacaciones o si estaba en un viaje oficial y se arrancó un poco a chapotear Pero la belleza de esta mujer es impresionante Lo que más me gusta es la actitud playera que tiene Sí, eso No estoy ni ahí, me gustaría ir a la playa A ver, a ver Un cuerpo fenomenal y chao Oye, Croacia, uno como que no pensaría en Croacia como un destino turístico, sin embargo es hermoso No, yo he visto unos lugares realmente maravillosos No, porque uno tiene todavía la idea de los años 90 y la guerra yo creo No, pero hoy día es uno de los lugares más visitados en Europa Porque por eso, o sea, desde que dejó de ser Yugoslavia en 1991 para hacer Croacia Hoy día el turismo es enorme, enorme, es realmente bonito Bueno, lo que yo les quería comentar, me gusta eso que tú dices Edu, la actitud de ella Porque generalmente a las presidentas mujeres siempre las vemos como una actitud como que no tuvieran vida normal Que no fueran a la playa, que no usaron traje baño ¿Se acuerdan cuando Giselle Bachelet apareció en Brasil? Sí, en Brasil Era así como, oh, apareció en traje baño Y qué importa, si igual tienen vía privada, tienen vacaciones, les gusta la playa Estamos hablando de la vía privada, estamos hablando de que ella es exquisita Pero bien Coloma, tenemos un tweet de atención, dice así Danonino dice, rompe los cánones de belleza de la mayoría de los políticos que he visto Espectacular la presidenta de Croacia Oye, no solo eso, porque ella puede ser muy hermosa, pero la toman súper en serio Yo he leído como alguna entrevista, porque ella habla sobre todo Habla, es que, no, pero ella fue como una de las impulsoras de independencia justamente de Croacia Y la verdad es que ella habla, por ejemplo, de la nueva ola de violencia Que todos temen podría venirse a los Balcanes justamente por el conflicto sirio Lo que está pasando en Europa, los inmigrantes y todo eso Como que habla muy en serio Está claro, es una mujer política Es inteligente Y muy rica Es rica e inteligente Se puede, se puede Ahí está el ejemplo Allí no tienen esos prejuicios tan chilenos ¿Por qué? Porque es rubia, porque se pone traje baño para ir a la playa Porque tiene así las mansas pechugas, digamos Las tremendas pechugas, ella no puede, no puede hablar de tema ¿No tiene una foto de ella entiéndose? Así como baila Porque esta imagen es de la avenida nomás La debilidad del talfate No son precisamente las pechuguitas Le gustan los poquitos 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 Se pasó enero Se pasó enero Se pasó en febrero Si nosotros miramos a nuestra presidenta, por ejemplo, con un traje baño como ese ¿La condenamos, o no? No, se le disculpa Ella tiene su edad y tiene su cuerpo Oye, y bueno